Igual armaste un equipazo Codevilla y Cuellar Codevilla y Cuellar están desesperados Ayer me llamó Cuellar a 11 de la noche Dije, chao, me baja cuatro panelistas Se enteró la cantidad que son Espero que no hayan visto el aviso de hoy Todos los que son Está divino el aviso Y agrego más Y hay alguien más que se va a sumar Al panel enigmático La que me sorprendió Fabi siguiendo esta línea Por tantas propuestas de trabajo Creo que dijo y que seguramente vos la querías En el panel, Evelyn, ¿dijo que no? No, no la llamaron a Evelyn ¿Ah, no la llamaron? No, no, en un primer panel que habían mencionado Creo que Debrito había dado una primera lista Y había nombrado a Evelyn En esa lista hubo dos errores Ese es uno de ellos ¿Y el otro? Me parece que Evelyn no quiere laburar ¿Con vos? No, 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 no está trabajando en ningún lado Se cansó un poco de la tele La última vez que hablé con ella hace un par de meses Me dijo que estaba muy cómoda, muy tranquila ¿Y quién es la que no sabemos? Miranos un dato, una pista, hombre o mujer No me deja Pablo Graciano, el productor general de Cuerzo Ah, de Pablin Ahora, Fabián Tiene que tomar a Graciano Por supuesto estamos muy contentos de que llegues a la pantalla Te apreciamos mucho Yo he trabajado con vos, lo he pasado muy bien también Pero todo el mundo está diciendo lo siguiente Viene Fabián, que no se vaya Vení para quedarte, ¿no Fabi? No, pero lo que me pasa es lo siguiente A ver Yo no me fui tanto Me fui de momento en diciembre Claro Estamos en agosto Lo que pasa es que Beto Cacela Beto Cacela instaló la idea de que yo no puedo no estar en la tele Gracias Beto Gracias a Beto me da la burla Y la nata te gasta Claro La nata te gasta bastante en mil No, la nata está preocupada Vuelve para irse Exacto La nata está preocupada porque quiere que yo me quede No, pasó de todo en mi vida en los últimos dos años Sí Un montón de circunstancias Y bueno, eso también ha hecho Igual logré mantener cierta Fabián Cierta carrera televisiva Y después me pasa Un poco lo decían ustedes al principio Que un canal como este Como el 13 Te llame tres veces en tu vida profesional Es un montón Obvio Es un honor Lo digo en serio Lo digo también fuera de cámara Eso para mí tuvo mucho Mucho que ver en mi decisión Fabián Habías hablado de cosas que pasaron en tu vida Y quiero pedirte un comentario Una semblanza Quiero hacer una salvedad No pretendo meter cuestiones Estamos en plena veda electoral Esto empezó a las 8 de la mañana Por lo tanto lo que te voy a preguntar Es más una opinión personal Que sé que como no le es capaz nunca El culo a la jeringa Lo vas a contestar de una manera Que no toque la referencia De elecciones del domingo Pero en su momento Cuando vos te fuiste independiente Asumió Grindetti Grindetti dejó de ser intendente de Lanús Venimos de un crimen espantoso Esta semana El crimen de Morena ¿Crees que Grindetti debió irse De la intendencia de Lanús Para asumir en independiente Cuando vos te fuiste? Mirá, yo no Pero no estamos en veda Así que todo lo que digamos Nos lo van a No lo van a Pero te lo pido desde el punto de vista humano Si querés Deportivo barra humano No político A ver, yo creo Mirá, yo No quiero hacer ninguna referencia personal a nadie Es una semana que todavía cuesta analizar Porque es una semana En la que pasaron un montón de cosas Arrancó el lunes Con un tema político Que fue la reaparición de Macri Siguió con la crecida brutal del dólar Que nadie tiene explicación O sí Porque sigue subiendo Lo que pasa es que pasaron tantas cosas Que ya no se le damos del dólar Como tal Después vino el brutal crimen de Morena Que sí, en eso quiero decir No es algo habitual No se mueren chicos de 11 años todos los días En la Argentina Sí se mueren Sí hay muchísima inseguridad Y muere gente todos los días Pero no chicos de 11 años todos los días Por la sencilla razón Que los medios de comunicación Nos ocupamos cuando eso sucede Además de manera cruel Toda muerte es absurda Pero Digo Violenta Pero Después sucedió Lo de ayer de Constitución Yo estaba al aire con los chicos Sí, sí Te vimos Un absurdo total Que 50 personas corten Una Una Vía Cuando todo el mundo se ve Que se iba a cortar Después sucedió El hecho lamentable Que una persona falleció Vas a hacer que uno esté de acuerdo O no En el obelisco Con la opinión política O el accionario político De una persona Una muerte nunca es buena De un episodio Que también Tuvo un intento De utilización político Es malo Lo que pasó ayer En el obelisco Digo Yo miraría Toda la semana completa Ha sido una semana Muy rara Y si digo esto Y no creo que nadie se ofenda Ni piensa que estamos Cruzando algún límite legal Creo que las campañas Miraron como debían terminar Mal No pudieron terminarla Así está bien Fue la peor campaña electoral De la historia Ahora Fabi Yo sigo campaña De los 8 años Es una campaña Muy muy floja Ya fíjense que ni siquiera No sé Si con esto estoy mal Lo que voy a decir Ya no pueden hacer demagogia Vieron No nos pueden Ni mentir ya Y nada Es una semana Que no ha sido buena Para el olvido Más allá de Si ayuda Sí horrible Sí horrible Horrible Bueno Quería pedirte esa opinión Y también mostrarle a la gente Que ya está en las redes Y seguramente impreso Este aviso Muy colorido Qué lindo Muy lindo Bien de mañana Y mirá ese equipo Adri Qué equipo Doctor Alessandro El Pampa Cintia Horacio Cavac Mariel Silvia Fernández Barrios A que amamos A Silvina Escudero A Damián Rojo El caballero rojo A Damián Rojo Otro independiente Y Josefina Pouso Bueno Yo he tenido contabilidad Discusiones terribles al aire Sí Me encantó Me encantó que venga No Es lo más Un gran periodista Es divino ¿Cuántos vas a tener por día? Gran panel Gran panel Vas a tener Miles ¿Cuántos? Pero vas a tenerlos a todos Más invitados Vas a tenerlos a todos por día Más invitados Todos Todos Vas a ser medio Como el programa aquel de Mauro Viali Que había gente por todos lados Hasta que se encuentra lo que cuesta Y ahí perdí Claro Fabi Vamos a compartir con la gente Y con vos también Algunas notas que hicimos Con tus compañeros Para que se fueron conociendo Y presentando a muchos El día de la foto Mira Ahí está ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo viven en este momento? Yo feliz de la vida Además hoy me enteré Quienes son mis compañeros Lo cual me encanta Bueno A Silvina no la conozco Pero la conozco de otros programas Y a Pampa tampoco lo conocía ¿Cómo creciste? Qué bien que lo haces Qué bien que estás Y cómo te preparás Para esta nueva etapa Gracias No Al Doc ya lo conozco A vos no Nos vamos seguramente a llevar muy bien A Dami lo conozco Del otro canal No, bien Yo sigo en lo mío Lo mío es el policial Lo que me pasa a mí Es que como laburé muy recientemente con Fabi Es como que ya lo miro Y me entiendo Lo que va a pasar O lo que le quiero decir O si quiero Mandarme ¿Me entendés? Me pasa eso Que cuando haces Conocés O laburaste con la persona Y ni te digo Si recientemente Es como que ya tenés una conexión Me va a pasar con los chicos Que ya están ¿Entendés? Entonces el resto Bueno Es conocerse Muy contenta Muy contenta Un elenco múltiple Diverso Elenco Me gusta ¿Cómo obra de teatro? Ah, porque viste que yo te digo elenco Los que venimos del teatro decimos elenco staff ¿Te gustó staff? Pauzo robando cámara Como siempre Ahí está Pauzo Vení acá Mirá, rojo y blanco Felicidades ¿Cómo te llegó a vos la propuesta? ¿Aceptaste de inmediato? ¿Hablaste con Doman? Sí Me llamó Graciano ¿Qué título podemos tirar Pauzo? Vine la semana pasada a probar Vine la semana pasada Pasó la prueba Pasé la prueba Toda gente entiendo que con buena onda Que para mí es fundamental Ojalá que salga lindo Que nos acompañe el rating Que nos acompañe la gente Y bueno, con Fabián Que yo ya trabajé Así que yo ya estuve en el panel Un tiempo largo Así que bueno La verdad es que nada Contenta primero de continuar Y bueno, con expectativas De que salga todo lindo Bueno Fabi Ahí escuchabas a tus compañeros La verdad Debo decir algo Vamos a compartir con la gente Y con vos también Algunas notas que hicimos Con tus compañeros Para que se fueron conociendo Y presentando muchos El día de la foto Mirá Ahí está ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo viven en este momento? Yo feliz de la vida Además hoy me enteré Quienes son mis compañeros Lo cual me encanta Bueno, a Silvina no la conozco Pero la conozco de otros programas Y a Pampa tampoco lo conocía ¿Cómo creciste? ¿Qué bien que lo hacés? ¿Qué bien que estás? ¿Y cómo te preparás para esta nueva etapa? Gracias No, no Al Doc ya lo conozco A vos no Nos vamos seguramente a llevar muy bien A Dami lo conozco del otro canal No, bien Yo sigo lo mío Lo que es el policial Lo que me pasa a mí Es que como laburé muy recientemente con Fabi Es como que ya lo miro Y me entiendo Lo que va a pasar O lo que le quiero decir O si quiero mandarme ¿Me entiendes? Me pasa eso Que cuando haces conocés O laburaste con la persona Y ni te digo Si recientemente Es como que ya tenés una conexión Me va a pasar con los chicos que ya están ¿Entendés? Entonces el resto, bueno Es conocerse Muy contenta Muy contenta Un elenco múltiple Diverso Me encanta ¿Cómo obra de teatro? Ah, porque viste que yo te digo elenco Los que venimos del teatro Decimos elenco staff ¿Te gustó staff? Poso robando cámara Como siempre Venga, prosaquina Sumate Ven acá Mira, rojo y blanco Chicas, felicidades ¿Cómo te llegó a vos la propuesta? ¿Aceptaste de inmediato? ¿Hablas de condoma? Sí Me llamó Graciano ¿Qué título podemos tirar? Poso Vine la semana pasada a probar Vine la semana pasada Pasó la prueba Pasé la prueba ¿Hasiste? Claro ¿Has visto casting en vivo? Toda gente Entiendo que con buena onda Que para mí es fundamental Ojalá que, bueno Salga lindo Que nos acompañe el rating Que nos acompañe la gente Y bueno, con Fabián Que yo ya trabajé Así que yo ya estuve en el panel Un tiempo largo Así que bueno La verdad es que nada Contenta primero de continuar Y bueno Con expectativas De que salga todo lindo Bueno Fabi Ahí escuchabas a tus compañeros La verdad Debo decir algo Me gusta lo de Escudero de elenco Me encantó la palabra Lo voy a usar ¿Qué es un elenco? Es muy teatral La verdad La verdad Es mérito este panel Del laburo del canal Y de Cuarzo De Pablo Graciano Y Fabián Gran panel Ellos son los dos Que han Y a vos te gustaba la idea Te gustaba la idea De que sea bien de mañana De terminar con un ciclo Y empezar uno nuevo Claro ¿Te pareció que la idea? No, al principio Al principio yo creí Que era una continuidad Y después me explicaron muy bien Tanto el canal Como Cuarzo Que no Y tienen razón ellos Sí, a mí también me gusta El nombre me encantó Sí El nombre me encantó Yo al principio decía Les parece Chicos Vamos a poder poner al aire Que estamos al aire Desde el 2014 Que estamos nueve años al aire Y me dijeron No, no, no La idea va a poder Y tienen razón Sí Y ahí comenzó el tema De empezar a cambiar El integrante del panel Porque se quería dar A la imagen Que es verdadera Conductor nuevo O no Viejo nuevo Nombre nuevo La escenografía Ahí hay una jugada Muy inteligente de Cuarzo Vamos a romper un poco El esquema de panel Ah, bueno Como lo tienen ustedes Roto escenográficamente también Digo, roto en el sentido de no Sí, sí, sí Un conductor y un panel A la derecha y una izquierda Van a ver que ahí hay un trabajo hecho Que bueno Buscar una vuelta Fabi Porque la verdad es esta, ¿no? Porque no quiere hacer un panel panel Sino que hay tantos programas de panel tan buenos Está bueno, está bueno Y va a romper Por un lado, por otro lado también Vos sos un tipo de la actualidad Y obviamente eso Es un plus muy importante ¿Podés adelantar algo De lo que tenés el lunes? ¿Hay algo que puedas contarnos? Y elecciones Elecciones Todo el lunes O sea, como soy yo Yo producimos dos programas Por si acaso tenemos otro programa más producido Pero en principio va a ser elecciones, resultados, consecuencias, el dólar Si hay una nueva Argentina el lunes Ahí voy a meter la pata con Lucid Yo creo que sí Así vamos presos juntos con Rodrigo Sí, yo creo que el lunes hay un nuevo país No, el país es el mismo Ojalá hubiera uno nuevo Este, electoralmente hablando Se me refiero Exacto Y creo que por una amplia diferencia Pero bueno, no importa Bueno, gracias Esperemos que pase el domingo y el lunes Todos a estar a las nueve Después de arriba argentinos Y después arreglamos Me dijeron que algún día vamos a hacer pase Sí Queriendo mañana No, claro Yo soy de pase Yo soy pasero A mí me gusta Sí, sí No sos como Johnny Y como Feldman Yo sé que el que se quiere ir Se quiere rajar A mí me pasaba con polémica Que el pobre Mariano tenía derecho Y después tenía pase Después El que está se quiere ir Pero el que viene Se queda hablando tres horas Claro, total No, no Yo me Cuando Aclaremos lo de entrada En el pase manda el que sigue No el que se va Bueno, bueno Ya que lo vamos a organizar Terminamos, terminamos Está grabando Bueno, Javi Los mejores Bienvenidos Éxitos Bienvenidos a casa Éxitos Bien de mañana El lunes a las nueve Bien de mañana En la pantalla del 13 Después Socio del espectáculo Bien de mañana Bien de mañana